Gracias, gracias. Disculpen la demora. Al parecer las compañías, bueno, más bien la compañía ya no tiene competencia a Aeroméxico después del problema de ayer. Retrasó muchos vuelos. Salí hora y media después de la hora programada. Y luego yo creo que ustedes conocen cómo es el tráfico aquí en la Ciudad de México. Entonces eso me retrasó un poquito. Le pedí al doctor López Raya que pidiera frijoles con veneno y un atropellado al estilo Monterrey, pero al parecer no llegó, llegué primero yo. Así que una disculpa, no va a haber atropellado, salvo los que están allá afuera. Antes que nada agradecer por la invitación de participar en estas reuniones que tienen aquí en la Ciudad de México. Ojalá fuera más fácil y accesible, pero bueno, el medio electrónico nos permite hacerlo. Y gracias a todos los que están conectados para escuchar este tema. Suena de por sí pesado o a lo mejor polémico. Y bueno, la intención, traté de que fuera lo más digerible posible, entendible y buscarle un sentido práctico a lo que es el uso de los esteroides dentro de la unidad de terapia intensiva. Espero no aburrirlos y si no, en serio voy y mando a pedir los frijoles con veneno y el atropellado. No sé si se pueda disminuir la luz o estorbe si disminuimos la luz para que se vean las... Ok, perfecto, gracias. El punto crucial y a lo mejor donde la mayoría de las veces vamos a estar más comprometidos en la atención del paciente, pues es en el paciente escéptico. Y es una de las partes más importantes. Y aunque no estuviese escéptico, hay otras entidades nosológicas dentro del mismo ambiente, dentro de la misma terapia intensiva. A lo mejor algunos han tenido pacientes en estas condiciones y que están obviamente llenos a una gran cantidad de complicaciones, disfunciones orgánicas múltiples. Y una de ellas pues es la hemodinámica o la pulmonar. Y como les decía, para tratar de optimizar un poquito esto, pues voy a enfocar en una parte de ellas. Para empezar quisiera nada más en tres, cuatro diapositivas mencionar un poquito de la historia de estos, de los famosos esteroides que en alguna ocasión, que hace varios años, cuando yo era estudiante, cuando yo era residente, ahora que soy externo, y le decimos a los estudiantes y a los residentes lo mismo. Fueron, son y yo creo que serán controversiales y polémicos por mucho tiempo. Tienen mucha historia, aunque en alguna ocasión, todavía en épocas más remotas a estas, alguien utilizó el tejido alrededor del riñón en épocas todavía mucho más ancestrales. Pero la primera vez que fueron descritas por este anatomista italiano fue en 1530, Eustaquín. Después, entre 1800, después, alrededor de 1800, a finales de los 1800, Albert von Kuller, se le acreditó como el primero en identificar las dos zonas en las suprarrenales, corteza y médula. En 1855, se describieron las características de una insuficiencia adrenal primaria. Adivinen por quién. Por el doctor Addison. La enfermedad de Addison. Las hormonas esteroideas fueron cristalizadas de extracto cortical hasta 1930. Posteriormente, estos médicos ganaron en 1950 el premio Nobel de Fisiología. Algo está fallando con el proyector, gracias. Por su trabajo, precisamente, en el estudio de las hormonas adrenocorticales. Estamos hablando que el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, ya teníamos el inicio de un historial de lo que empezaba a ser lo que es los... Para empezar, las hormonas adrenocorticales en forma general. Seyle, en 1936, las describieron, la respuesta al estrés, estudiando animales, estudiando mamíferos. Y estos médicos, en 1977, fueron el premio Nobel por cristalizar, por hacer la diferenciación de las hormonas peptídicas del cerebro, que son la base del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal. No me voy a entretener. Obviamente, esta parte de fisiología es nada más como recordatorio. Sabemos lo complejo que es y de dónde provienen. De la famosa molécula de colesterol, que todo el mundo le tiene miedo. No debemos, no podemos estar sin el colesterol. Cómo terminan desarrollando las hormonas esteroideas de las suprarrenales. Y esta parte que todos, en algún momento, la teníamos dentro de, en mi época, era la pequeña carpeta negra, o la libreta negra, donde notábamos todos los algoritmos, flujogramas y cuadritos, en este caso, por ejemplo, para determinar las dosis y las equivalencias de cada una de las hormonas esteroideas, o de los famosos glucocorticoides, de los cuales se cuenta actualmente. Entonces, digo, no me voy a entretener en esto para irme directamente al punto crucial. ¿En qué usamos esteroides? En base a los artículos que revisamos, y a lo que viene en los libros, me atreví a ponerlo de esta forma. Nosotros tenemos la opción, o utilizamos esteroides por, dentro de la terapia intensiva, obviamente, enfermedades de origen inmunológico. Es decir, es un tratamiento obligado, requerido, propio de la entidad nosológica que lo llevó a terapia intensiva. ¿Sí? Enfermedades inmunológicas, por ejemplo, lupus eritematoso, complicaciones de artritis reumatoide, enfermedad mixta del tejido conectivo, o alguna otra vasculitis que haya provocado alteraciones sistémicas, ya sea renales, o, lo más frecuente que nos llega, al menos a nosotros, son las complicaciones pulmonares, vasculitis, hemorragias, pero per se, esa entidad nosológica, esté o no esté en terapia, lleva tratamiento esteroideo, más otros medicamentos. También tenemos enfermedades con una actividad inflamatoria local. Por ejemplo, asma bronquial, o síndrome de Steven Johnson, los cuales, dentro de su manejo, conlleva el uso de esteroides. Estén o no estén en terapia intensiva. Si lo están, per se lo lleva. O algunas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, hemos, nos han tocado, algunas infecciones meningias, quizás algunas complicaciones por TB, estando o no estando en terapia, llevan de la mano, alguna indicación, de tratamiento esteroideo. Sin embargo, tenemos también, un tratamiento no estándar. Es decir, como no estándar, existen indicaciones, y lo vamos, lo podemos observar, inclusive en las guías clínicas, de manejo con esteroides, en entidades que son propias de la terapia intensiva. Que serían, por ejemplo, el famoso sepsis severa, o choque séptico, y el famoso ARTS, o CIRA, o el síndrome de respuesta inflamatoria aguda, daño pulmonar, sobre todo, porque se encuentran en una etapa de fibroproliferativa, una etapa fibroproliferativa, que no se detiene. Situaciones como estas, obviamente, sepsis abdominal, muchas de las veces, llevan a los pacientes, a un estado séptico severo, a un consumo de muchos mediadores, a un consumo de muchas de las hormonas, y obviamente a veces es difícil recuperarlos o estabilizarlos, que ese es el ejemplo, por el cual vamos a partir. No le hallaron forma, escuché la pregunta. Es un abdomen, está abierto, esa es la masa abdominal, intestinos, arriba esta parte del estómago, aquí está uno de los drenajes que dejó el cirujano. No, no, tienen razón, pueden preguntar, o sea, qué es, a lo mejor es una fotografía abstracta, es un abdomen abierto, que dejaron abierto los cirujanos, es una sepsis abdominal, aquí está el drenaje, ahorita van a ver otras más, quizás más fáciles de identificar. Ok. Se habla de que aproximadamente la incidencia del paciente críticamente enfermo es de menos del 2% de los que tienen requerimiento de esteroides, hablando del paciente en general, pero en choque séptico se habla que hasta un 50% puede tener el requerimiento de esteroides, o de glucocorticoides. en específico el paciente que presenta inestabilidad hemodinámica, a pesar de la reanimación de líquidos, y a pesar, o ya después de haberse iniciado los vasopresores, se habla de que pueden, que en ese momento, ya puede que estén desarrollando una insuficiencia adrenocortical, pero lo que se recomienda es hacer una evaluación para ver si cuentan en realidad con esa insuficiencia adrenocortical. Y ahorita vamos a ver por qué, porque los artículos desde 1974 y 80 van a ser, son controversiales, porque unos están a favor y otros en contra. Creo que se adelantó. Para hacer esto necesitamos uno, tener la medición del nivel sérico del cortisol y hacer la prueba de estimulación, por ejemplo, con hormona adrenocorticotrópica o cosintropina. El 90% del cortisol libre plasmático se encuentra unido a proteínas, principalmente la globulina unida al cortisol y el resto en albúmina. Pero, en enfermedad severa, hay una disminución muy importante de la globulina que une el cortisol. Por lo tanto, el cortisol depende de la albúmina que resta o que tiene en ese momento el paciente. Y todos sabemos que también vamos a tener un estado catabólico y una disminución importante de la albúmina sérica en el paciente. Entonces, la dificultad para contar con cortisol libre, es muy útil para ser pobre. La albúmina mayor de 2.5 gramos por decilitro, en la prueba de estimulación, te da un cortisol de 15 a 20 microgramos por decilitro en la prueba. Y eso, si se encuentra en esos niveles, indican una insuficiencia adrenocortical. Otra posibilidad es que tengas un delta de nivel de cortisol de igual o menor a 9 microgramos por decilitro entre lo esperado y el basal. O lo obtenido por la estimulación y el nivel basal de cortisol. Ambos indicarían que tenemos una insuficiencia adrenocortical. Y eso, te da la pauta que tú, si tienes la clínica en el paciente, puedas indicar en ese momento el uso de esteroides en ese paciente con sepsis y choque séptico. Sin embargo, en hipoluminemia, el cortisol sérico total se encuentra bajo. Generalmente, su línea de base o su respuesta al momento de ser estimulado el cortisol libre se encuentra en rangos normales o elevados. Ese es el inconveniente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que recomiendan? ¿Qué es lo que se ha venido desarrollando desde hace 20, 25 años a la fecha? En insuficiencia, adrenar, es el término de insuficiencia adrenal relativa que se le adjudica al paciente con sepsis o choque séptico que no responde al manejo con líquidos y o vasopresores. Se define como un aumento del cortisol sérico igual o inferior a 9 microgramos por decilitro una hora después de la administración de la hormona estimulante de las superrenales, adrenocorticales. Está presente en la mayoría de los pacientes con ventilación mecánica que tienen un choque séptico refractario líquidos y la presencia de una inadecuada reserva adrenal te va a dar o se asocia con los peores resultados en la evolución de los pacientes con requerimientos prolongados de vasopresores dentro de la unidad de terapia intensiva y mayores tasas de mortalidad. esto es lo que se menciona en uno de los primeros en uno de los primeros reportes que hizo el doctor Anan en los primeros artículos en los primeros trabajos que hizo con el uso de esteroides en los pacientes con choque séptico. Hay diversos estudios como les mencioné aproximadamente en los ochentas es donde hubo más estudios referentes al uso de esteroides en choque séptico la mayoría de ellos fueron controlados con placebo donde se encontró o demostraron en los primeros estudios que la administración de dosis bajas de esteroides naturales para suplementar o cubrir las necesidades de glucocorticoides se asociaba con mejores resultados alegresos con disminución de mortalidad y con mejoría temprana de los pacientes. Este doctor Anan y sus colegas estudiaron pacientes gravemente enfermos y ellos definieron en ese momento al paciente que requería esteroides como aquel que tenía hipotensión por más de una hora sin respuesta a la administración de líquidos y al cual se le estuviera administrando dopamina por lo menos en dosis mayor a 5 microgramos kilominuto o algún otro vasopresor. Recuerden estos estudios fueron entre los 80 y finales de los 90 estamos hablando de 10-15 años donde todavía la indicación inicial si alguien lo notó era dopamina. Actualmente en las últimas dos guías clínicas de sepsis se habla que el principal vasopresor a utilizar es norepinefrina. en el 2002 se estudiaron en un grupo nuevo hicieron un grupo nuevo para hacer este análisis multicéntrico y estudiaron pacientes gravemente enfermos ah bueno perdón este es el mismo estudio perdón repito la información los criterios de ingreso adicional que incluyó el doctor Anan en ese estudio era de requerir ventilación mecánica y contar con al menos una disfunción de órgano adicional inducida por sepsis que pudiese ser renal con esa característica de un flujo urinario bajo por abajo de 0.5 o nivel de lactato sérico elevado o un PAFI o relación PAO2CO2 que por abajo de 2.80 que incluyera daño pulmonar agudo o SIA tras la prueba de estimulación que realizaron en ese estudio con ACTH desde un inicio en la división de dos grupos uno placebo y el otro que recibiera cortisol hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas y mineralocorticoide el 9 alfa fluocortisona 50 microgramos una vez al día por vía oral durante 7 días ¿qué encontraron? encontraron que hubo una disminución en el uso de vasopresores cuando se administraron dosis baja de esteroides a pacientes con choque séptico y el diagnóstico a través de la prueba de ACTH de una insuficiencia adrenal de reserva o una insuficiencia adrenal relativa la administración de glucocorticoides dio lugar a una mortalidad de 28 días de 63% en el grupo placebo y 53% en el grupo que recibió perdón en el grupo que recibió y que no respondió adecuadamente es decir ellos encontraron una disminución de la mortalidad en pacientes que demostraron una insuficiencia adrenal y que recibieron glucocorticoides en el manejo a diferencia de un 10% más eso al momento de hacer el estudio estadístico se habla una reducción relativa de la tasa de mortalidad de aproximadamente un 16% está el riesgo relativo el intervalo de confianza y la PEC encontrar en este mismo estudio ellos demuestran que no tuvieron ninguna asociación con aumento de complicaciones por el uso de esteroides ejemplo complicaciones infecciosas infecciosas hemorragia gastrointestinal o cambios en el estado mental sin embargo hubo un aumento que no se demostró que fuera estadísticamente significativo de la mortalidad de los pacientes con corticosteroides los cuales en comparación con el placebo fue mayor pero el grupo de pacientes que recibió esteroides que no mostró una deficiencia relativa en la prueba de estimulación con ACTH viene la contraparte y el mismo doctor participó en este nuevo grupo este nuevo estudio multicéntrico publicado en el 2008 en el New England ahorita les voy a pasar toda la lista de referencias la terapia con corticosteroides fue administrada en pacientes con choques sépticos sépticos fue en comunión o en acuerdo con la sociedad europea de cuidados intensivos y no demostró o no valida el reporte previo que habían publicado en el 2002 el otro grupo en el cual no encontraron algo que evidenciara que fuera de utilidad el uso o la suplementación con dosis bajas de esteroides fueron 499 pacientes aproximadamente la mitad en cada grupo un grupo recibió hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas por 5 días y luego 50 miligramos cada 12 horas por 3 días más seguido de 50 miligramos cada 24 horas por 2 días no utilizaron mineral o corticoides en este estudio y el otro grupo bueno recibió placebo que sucedió les voy a mostrar las tablas no les voy a interpretar las tablas tengo el resumen escrito este es el reporte como desglosaron todos los los pacientes los datos epidemiológicos de ellos aquí está la respuesta aparte no se alcanza a leer adecuadamente la respuesta en el grupo tanto el que se hizo y no se hizo la prueba grupo con administración de esteroides sin administración de esteroides el grupo total de pacientes vean esta habla de la tasa de sobrevida 28 días entre el grupo de hidrocortisona está muy sensible el control entre el grupo que recibe hidrocortisona y el grupo que recibe placebo tanto con la prueba de ACTH sin la prueba de ACTH y el grupo total y vean que no hay ninguna diferencia en la curva de sobrevida a 28 días los números de mortalidad y vean esto esta es la que habla de la respuesta o la reversibilidad o la regresión del estado de choque en los pacientes y en este es en el único donde se demostró que hubiera una pequeña diferencia en el uso de hidrocortisona o el uso de esteroides en una curva establecida a 28 días tanto en el grupo total de pacientes como en el grupo que se estimuló un ACTH como el que no lo hizo comparando obviamente el que recibió hidrocortisona color rojo versus el que recibió placebo línea azul el desglose de todas estas tablas es que no hubo ninguna diferencia significativa en la tasa de mortalidad de los pacientes es decir 34 versus 31 por ciento respectivamente el que recibió esteroides como el grupo placebo los criterios de ingreso fueron similares al estudio previo que había realizado inclusive algunos de los médicos que participaron en el evento y sus colegas y que la mortalidad general fue menor 38 por ciento frente al 59 por ciento del estudio anterior menos pacientes tenían apatía adrenal o ellos lo desglosan así pero se refieren a insuficiencia adrenal relativa 47 frente a un 77 por ciento además hubo una tendencia no estadística no estadísticamente significativa con una tasa mucho más elevada de desarrollar complicaciones por el uso de esteroides en este caso ejemplo fue el desarrollo de superinfección en el grupo que recibió corticosteroides con una tasa comparativa de 33 versus 26 por ciento entonces aquí sí hubo lo que no se vio en el grupo anterior publicado seis años antes no importa en qué pacientes no tienen que ser nada más sepsis abdominal Steven Johnson en una niña de nueve años de edad afortunadamente le fue muy bien y obviamente desarrolló las complicaciones de todo esto algunas zonas de infección en piel neumonía infección de vías urinarias etcétera pero bien ahora vamos a tocar la contraparte yo les mencioné dos entidades que espero que sean también de su interés como lo fueron mías dos entidades en los cuales se están usando y existe controversia ya hablamos sobre el sepsis severa y choque séptico me gustaría tocar este otro punto aquí inclusive les puedo mencionar un poquito más de la experiencia que tenemos el uso de esteroides en ATS Sira SIRPA o como lo quieran llamar en la fisiopatología de esta entidad que hay un poquito más de estudios con estudios de lavado bronquial violar etcétera se habla de que existe una contrarregulación en la transcripción del factor nuclear KB mediado por receptores glucocorticoide glucocorticoide a pesar de tener niveles elevados de cortisol al haber ese bloqueo en la transcripción o esa contrarregulación existen grandes o niveles elevados de cortisol presentes sin embargo no están en actividad en la función que deben de desempeñar estos pacientes que tienen esta alteración hablando un poquito de moléculas se les ha mencionado como que poseen este síndrome o esta enfermedad llamada insuficiencia de corticosteroide relacionado a enfermedad crítica esas son las siglas con las cuales se conoce en inglés CRCI y es las siglas que corresponden a esta terminología en inglés de insuficiencia de corticosteroide relacionado C de critical illness para los americanos así es como se conoce esa entidad este CRCI que se ha demostrado en los pacientes con esta evolución es que poseen un aumento de niveles de mediadores inflamatorios tienen elevados los marcadores de fibrinogénesis que aceleran y favorecen el desarrollo de fibrosis pulmonar y proteínas y neutrófilos mucho mayor cantidad libres en alvéolos en estudios por lavado bronquio alveolar en esos pacientes y lo que se ha comprobado es que en estos pacientes que usan esteroides el uso prolongado de esteroides en especial metiprenisolona lo que ha desarrollado es una asociación con un aumento de la actividad de lo que antes estaba bloqueado que es la relación glucocorticoide glucocorticoide del receptor conocido es un lado como GC y el otro GRA perdón GRA alfa y esto por lo tanto al haber una mejor actividad reduce los niveles del factor NF KB y esta debido a la transcripción de los mediadores que es el que media la transcripción de los mediadores inflamatorios es decir el uso de los esteroides en específico metiprenisolona mejora este problema de bloqueo y de la transcripción de este factor ¿qué se dice? o ¿qué es lo que han encontrado en estos reportes? la optimización del tratamiento con glucocorticoides se afecta en toda su fisiopatología si tiene una duración biológica actual de la enfermedad o la enfermedad sistémica o el CIRSI si es demasiado prolongado es decir si entramos demasiado tarde para el uso de los glucocorticoides va a alterar la respuesta de ellos el tiempo de recuperación del eje hipófisis pituitaria adrenales o el riesgo acumulativo asociado con el uso prolongado de esteroides el tratamiento con esteroides en el caso de pacientes con CIRA debe hacerse según la recomendación en estos artículos es al menos por tres días es decir utilizar los esteroides tres días según el esquema que ustedes o el protocolo que ustedes conozcan lean o hayan revisado yo en lo particular he utilizado la mayoría de las veces el protocolo de Meduri es utilizarlo al menos tres días para poder valorar la respuesta en el paciente no uno o dos días y a pesar de que nada más haya utilizado por tres días uno debe destetarlo uno debe retirarlo paulatinamente ¿por qué? por las complicaciones potenciales del uso de los esteroides y esta lista es útil tanto para sepsis como para CIRA uno hay un bloqueo de la respuesta febril en el paciente en el caso de los pacientes con problema pulmonar con CIRA dependiendo del protocolo que utilicen lo ideal es que primero hayan determinado que hay una cura bacteriológica en el paciente que no hay un proceso infeccioso evidente no descarta que lo puedan usar dentro de una infección hay otro protocolo para eso pero en este caso si es preponderante y si tienes un paciente complicado intubado invadido y aparte ya erradicaste la infección quieres manejar un CIRA que tú crees que es debido a este problema de una activación constante de respuesta inflamatoria y una fibroproliferación continua el riesgo es que usando esteroides y estando intubado se te pueda volver a infectar entonces uno de los cuidados es asegurar si no hay un bloqueo de la respuesta febril y el paciente no se te vuelve a infectar durante el manejo que en combinación con bloqueadores neuromusculares que yo en lo particular casi no lo usamos pero hay pacientes que llegan a requerirlo espero que ustedes también tengan sus esquemas de manejo casi ya no se utilizan la ventaja de los nuevos ventiladores mecánicos es que puedes manipularlos de tal forma que puedes tú utilizarlos sin necesidad de relajar al paciente con buen nivel de sedación y bueno adaptando bien cada uno de los parámetros del ventilador tiempo flujo velocidad presiones etcétera pero bueno ese es otro tema si llegan a utilizar bloqueadores junto con los esteroides obviamente vamos a aumentar el riesgo de la debilidad neuromuscular a tal grado que algunos pacientes casi permanecen paralizados con una parálisis flácida por un tiempo muy largo debido al uso concomitante con bloqueadores la administración en bolos complica más el estado metabólico del paciente y produce alteraciones glicémicas mucho más notorias y mayores que si utilizaran la infusión la suspensión súbita como es de esperarse tenemos un efecto rebote y lo que se ha visto es que pueden desarrollar o despertar nuevamente la respuesta inflamatoria y volver al mismo proceso de fibro proliferativo dentro del parénchima pulmonar y obviamente lo que sabemos y lo que ya conocemos es que sabemos que podemos suprimir la producción o la síntesis del cortisol endógeno opciones tienen muchas tienen muchas opciones aquí hay varios ejemplos de los diferentes protocolos en todos prácticamente tenemos una buena respuesta con respecto a reducción en la inflamación mejoría en la relación PAO2-CO2 reducción en la duración de ventilación mecánica y la duración en la estancia en la unidad de cuidados intensivos en la mayoría de los reportes así es no hay resultados no hay datos pero prácticamente todos tienen esa característica y aquí tenemos un análisis del uso de hacia dónde se inclina la balanza por así decirlo los reportes son más favorables la mayoría son favorables con el uso de los esteroides que en ese lado contrario aquí está la relación de riesgo de los diferentes estudios prácticamente son los mismos que acabamos de enlistar en la tabla previa es decir en este caso la mayoría de los reportes si son favorecedores con el uso de esteroides en daño pulmonar este abdomen está cubierto pero si es otro abdomen no tuvo cabida después del proceso inflamatorio y lo que hacen en algunos hospitales sobre todo en el sector salud es proteger las asas que como ve ya están parece una masa encefálica ya que están todas adheridas pero es una manera de proteger a la cavidad abdominal esta es una pequeña lista bibliográfica de los artículos que revisamos como ven hay artículos algo pasaditos tienen más de 10 o 15 años o 20 o sea los estudios tienen mucho tiempo sin embargo hay estudios este es del 2002 87 por ahí van a encontrar el del 2008 que es uno de los más recientes aquí está New England Journal of Medicine del 2008 y los artículos de revisión del Critical Critical Care Clinics y Clinical Chest Medicine del 2010 y 2011 tienen las mismas referencias bibliográficas cuando hablan del manejo de pacientes con sepsis y choque séptico como si no me equivoco es el Clinical Chest Medicine que tiene el artículo de revisión del manejo de pacientes con daño pulmonar entonces no hay más 2009 2011 prácticamente tienen las mismas referencias que acabamos de mencionar ahorita las de daño pulmonar de Meduri Paltinelli Lee Peter etcétera y así a grosso modo podríamos mencionar en conclusión que la mayor probabilidad de respuesta adrenal en los pacientes con choque séptico y sepsis grave en el uso de esteroides suplementarios no se recomienda a menos que se sospeche en realidad y ojalá fuera evidenciable a través del estudio de estimulación o medición del cortisol para que sea justificable el uso de los esteroides en esta entidad nosológica las recomendaciones actuales de la campaña de sobreviviendo la sepsis lo pone dentro de si abogan si lo ponen dentro de las indicaciones en las guías clínicas y solo deben utilizarse en presencia de choque séptico como ya habíamos mencionado si no responde si sigue chocado y no responde a la administración de líquidos adecuada y al uso de apropiado de los vasopresores después se puede cerrar el abdomen cuando el paciente mejora y acabe dentro de su cavidad abdominal no sé si hay algún comentario o pregunta al respecto ¿no? Gracias.